Quiero vivir pegado al norte de México Yo, yo voy, Iván de la Fe, con el cartel de Cristo Nosotros andamos sobrenaturales Hasta que no pruebes de mi Cristo, serás saciado Vamos a hacerlo así, yeah, pa' que vean que aquí, yeah Que aquí hay gozo, que aquí hay gozo Yeah, yeah, es el cartel de Cristo y de la fe Yeah, yeah, es el cartel de Cristo y de la fe Aquí si hay gozo y un gozo verdadero Que nos ha entregado un amigo bien sincero No serás saciado hasta que tú pruebes esto Te lo dijo en verdad, que esto no es un cuento Es necesario que tú tengas este encuentro Para que tú sientas lo que yo siento Porque yo soy mi cuerpo por fuera y por dentro Y si fuiste listo y pusiste atención Esto es por ya de que abra tu corazón Para que a tu vida llegue la salvación Así es, y para ti, eso quiere mi Señor Eso quiere mi Señor Vamos a hacerlo así, yeah, pa' que vean que aquí, yeah Que aquí hay gozo, que aquí hay gozo Yeah, yeah, es el cartel de Cristo y de la fe Yeah, yeah, es el cartel de Cristo y de la fe Que todos ciudadanos, los que hoy nos encontramos Levantemos las manos para adorar al soberano Eres digno de alabarlo Y por todas las naciones soy el grito ¡Libertad! Jesús Cristo nos ha dado Ahora cada día en mi mente no se olvida Menos en mi corazón que me viste desde arriba Al porrado me ha pasado Tú de rey me diste rango y al fondo de la mar Mi pecado fue enterrado Ni la muerte menos suerte Lo profundo y presente nos podrá separar Pues eterno es tu amar Yo contigo por siempre voy a caminar Todo poderoso, eres tú grande y de la fe Así es, es el cartel de Cristo y de la fe Haciendo conexión por primera vez Con un gozo para todo aquel que cree Ven aquí, es un gozo que no tiene fin Dado por Jesús el fin Aquí el gozo nunca se termina Que la fiesta siga Todos con las manos arriba Espíritu Santo, siento por dentro Que no termine este momento Ahora es gozo lo que antes lamento Todos los días siempre contento Gozo eterno que yo represento Vamos a hacerlo así, yeah Pa' que vean que aquí, yeah Que aquí hay gozo, que aquí hay gozo Yeah, yeah Es el cartel de Cristo y de la fe Yeah, yeah Es el cartel de Cristo y de la fe Este es el pueblo de Dios Y que sabe gozarse Bate, que bate, que bate Con tus manos al aire Y comienza a lanzarle Es digno de exaltarle Y que vean los pueblos Hermosa bendición Jesucristo, es digno de toda adoración De la fe con el cartel Produciendo fusión Pa' que la raza se goce Hay poder y ilusión Que recupe el volumen Alabando al Señor Y que en cada nación Los hijos del gran león Y que en cada nación Y que en cada nación Que se oye una voz Es lo mejor Doble C Con de la fe Olor grato Zúpale de la fe Yeah, yeah Es el cartel de Cristo y de la fe Se acabó Se acabó El cartel de Cristo y de la fe El cartel de Cristo y de la fe El cartel de Cristo y de la fe